Hola, hola amigos de Fútbol Total, Rafael Santos Borré gritó campeón con el Frankfurt de Alemania al ganarle al Ranger en la gran final de la UEFA Europa League, así es, el colombiano fue figura porque anotó el gol del empate antes de acabar los 90 y fue el ejecutor en la última tanda de penales, así es, Rafael Santos Borré grita campeón y deja la bandera de Colombia a lo más alto, te vamos a traer la reacción de la presa europea acerca de este título para Borré. Y arrancamos con los elogios de la prensa argentina, claro no se olviden de Borré por su paso por River Plate donde fue figura y el máximo goleador en la era Gallardo, y esto dice y publica, ole, video Borré héroe para el campeón de la Europa League y por supuesto en portada, así es, el colombiano metió el 1 a 1, convirtió el último penal para sellar el título del Frankfurt otra vez, Argentina, el diario Teice Sports, Frankfurt y su historia de la mano de Borré y es campeón de la Europa League, en la portada, el colombiano, muy bien por Borré grande, dejando el nombre de Colombia en lo más alto. Estamos con los diarios españoles, que tal si arrancamos con el diario marca.com, con esta portada y título El Santo de Frankfurt, conquista Europa, que tal, el colombiano estuvo en los momentos, definitivo, muy buena portada del diario marca en España y estamos en España, seguimos en España con el diario AS.com Frankfurt campeón de Europa League, con Santos Borré, como es en todas las portadas, las está ocupando Rafael Santos Borré excelente por el colombiano, realmente, también hay que destacar lo que hizo el arquero del Frankfurt, se llama creo que Trapp por su parte, eso, publica Invictus en Twitter, desde México Los héroes de la final de la Europa League, los hombres que llegaron a la del Frankfurt a romper una sequía europea de 42 años Rafa Borré y Kevin Trapp, actuación histórica, esto dicen en México, mi gente Y yo me despido, amigos, porque la página oficial de la UEFA Europa League, verificada, por supuesto ha destacado como figura a Rafael Santos Borré y lo pone en su página principal miren, Rafael Santos Borré, celebrando un título histórico con el Frankfurt amigos, excelente por borre, like, comenta, suscríbete y de nuevo, nos vemos en un nuevo video hasta la próxima, chao, chao Gracias por ver el video